Gracias. No, señora vicepresidenta. Si recortamos el presupuesto, deterioramos los servicios. Y si deterioramos los servicios, estamos atentando contra los derechos sociales de los ciudadanos. Creo que usted, aunque tenga encima de la mesa, no se habrá leído el informe que ha realizado UGT sobre el modelo de privatización sanitaria del servicio del modelo de la salud pública en la Comunidad Valenciana. Comunidad donde ustedes gobiernan y privatización de la sanidad que quieren hacer también en la Comunidad de Madrid. El informe dice que 2.400 muertes prematuras hubieran sido evitables si no se hubiera optado por un modelo de privatización. De verdad que no la conmo... Perdón, señora diputada. Ruego silencio. Está hablando un orador. Continúe. Creo que no. Porque solo de esta forma se entiende que hoy, señora vicepresidenta, señor presidente, hayamos despertado con esta absurda noticia de que no van a dar subvenciones a las comunidades autónomas que no hayan incumplido el objetivo de déficit, y por cierto, como ustedes, que tampoco le han cumplido, para el servicio de trasplantes y donación de órganos. Pero ¿quién se creen que son ustedes para jugar así con la salud de la gente? No se lo vamos a permitir. Van a rectificar esa orden. Y además les quiero decir una cosa. Recortes en derechos que son el corazón de la democracia con menos democracia. Recortando derechos con decretos leyes. Señora vicepresidenta, lleva 35, el último de escándalo. Haciendo saltar por los aires el pacto de Toledo. ¿No le da vergüenza haber mandado las previsiones de modificación del recorte de las pensiones parciales en noviembre y traerlo por un decreto ley? ¿No les da vergüenza, de verdad?